Buenas noches estimados, rápidamente les voy a mostrar como hacer el gráfico de barra si lo queremos hacer desde Microsoft Word. Vamos a abrir primero que nada Word. Vamos a ir al documento que nosotros ya teníamos armado, que por ahí era con el que vamos a entrar a la actividad, o si no abrimos uno nuevo en blanco. Como acabo de hacer, acá ya tengo los datos que quiero trabajar, así que vamos a suponer que hacemos la encuesta de salud pública 2. La pregunta número 1 que era el sexo, ¿cuántas opciones? Femenino y masculino. De sexo femenino teníamos 7 personas y de sexo masculino 3 personas, en un total de encuestados de 10 personas. ¿Cómo vamos a hacer ahora el gráfico en base a estas cuestiones, a estos datos? Lo que vamos a hacer es acá, vamos a ir a la pestaña Insertar, vamos a buscar el gráfico, acá me aparece exactamente el gráfico de barra, primero que nada, vamos a poner Aceptar. Ahí me abre un gráfico y me abre una pequeña pantallita que es esta de Excel, donde yo voy a tener que cargar los datos. Como yo no necesito tres columnas, solamente una, lo que vamos a hacer es, desde esta puntita, ven que hay una puntita, se hace como una flechita con dos puntas. Bueno, vamos a subir hasta que nos queden solamente dos categorías y una serie. Una serie y dos categorías. La primera categoría es la de género femenino, la segunda es la de género masculino. Y acá donde está serie, lo que vamos a hacer es colocar sexo, la palabra sexo. De sexo femenino dijimos que había 7 personas. Y de sexo masculino, masculino había 3 personas. El resto de los datos los puedo dejar porque no van a interferir, si no quieren, los borran apretando la tecla de suprimir. Seleccionan y apretan suprimir. Lo mismo hacemos con los otros datos. Si no, los dejan porque no van a interferir, pero para nada. Cerramos ahí y ya tenemos armado nuestro gráfico de barras. Es muy grande, así que lo vamos a hacer más chiquitito. Tienen que asegurarse de seleccionar directamente desde acá y seleccionar todo el gráfico. Porque si nosotros lo hacemos adentro, vamos seleccionando las partes del gráfico. Acá, justo ahí en el borde, seleccionamos todo el gráfico. Y nos vamos hacia la parte que dice formato. Seleccionamos en formato y acá nos aparecen las dimensiones que va a tener. Vamos a hacerlo de 6 centímetros de alto por 8 centímetros de ancho. Le damos enter y lo acomoda. Ahora vamos a ir acá, a este pequeño más, los elementos del gráfico. Vamos a destildar la leyenda para que no aparezca. Y le damos a poner ejes, títulos de ejes. Una vez que le pusimos títulos del eje, vamos a poner que no aparezca el eje horizontal. Ahí lo destildo para que se borre porque dice sexo y ya es sexo el título de nuestro gráfico. Así que solamente vamos a dejar el eje vertical. Vamos a ir al eje vertical, vamos a seleccionar todo y le damos a poner la palabra respuestas. Esta es la cantidad de respuestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 respuestas. Y ahí nos queda nuestro gráfico de barras. Femenino, 7 puntos, llega hasta el 7. Y el masculino, 7 puntos, llega hasta el 3. Esto es lo mismo que podríamos hacer en una hoja de papel y sacar una foto. Pero para quien lo quiera hacer desde Word, lo puede hacer de esta manera. Si este gráfico lo tienen que copiar y trasladarlo a otro documento, seleccionan acá, ponen copiar, van al otro documento donde están, y lo pegan. Eso sería todo.